¿Qué es la jornada internacional? Con el concepto de la jornada de hoy, porque la sostenibilidad energética no es lo que dirige nuestra innovación solamente, sino toda la estrategia de la compañía. La sostenibilidad energética es el leitmotiv de la estrategia de Schneider Electric, como podremos ver a continuación. La estrategia, y se ha comentado en las otras ponencias durante el día, se basa en intentar participar en la solución del problema al que nos enfrentamos, el dilema energético de la necesidad de reducir las emisiones de CO2 para evitar el impacto del cambio climático, según lo que nos indican los expertos medioambiente, con la realidad que nos da el hecho de que se prevé doblar la necesidad de consumo energético en el 2050, de energía eléctrica en el 2030. El objetivo de Schneider, por tanto, es participar en la solución de este problema, ayudando en cada uno de los dominios del consumo energético eléctrico a reducir las necesidades de esa demanda energética. Brevemente, Schneider Electric es una compañía con 175 años, donde en el final del siglo XX se orientó a la gestión de la energía, al control de la energía, y desde el siglo XXI, desde principios del siglo XXI, con la adquisición de una serie de compañías como Chantrex, para el mundo de los inversores y la energía fotovoltaica, APC, en el mundo de los data centers, Sopelco, en el mundo de la seguridad, junto con la parte de distribución de Areva, en el dominio de la distribución de energía, Hotelbend, bien conocida por todos ustedes, en la gestión de infraestructuras críticas, o Invensi, recientemente, la semana pasada, en el dominio también de la gestión de procesos, ha redirigido su estrategia a la gestión de la energía. Es por eso que, a partir de esta capacidad de gestionar la energía, proveemos esas soluciones que permiten reducir el consumo, por tanto, aumentar la eficiencia eléctrica, la eficiencia energética, para luchar contra ese cambio climático. Schneider Electric hoy factura 24.000 millones de euros, sin contar con Invensis, estos son datos del 2012 todavía, no hemos publicado los datos del 2013, estamos muy distribuidos en todo el mundo, es una compañía realmente multinacional, global, como pueden ver, las cifras de negocio en las distintas áreas del mundo está muy repartida y realmente esa presencia no es exclusivamente una cifra de ventas, es una cifra también de presencia industrial y de presencia en personas en los distintos continentes. Como aparece también nuestra, como seguramente en muchas de las compañías del sector, la innovación, el I más D y la innovación forman parte, evidentemente, estructural de nuestra estrategia para poder mantener una posición de liderazgo y de continua mejora de las soluciones y de los productos que aportamos al mercado y de ahí ese 4 o 5% regular de inversión en I más D. Schneider Electric, como estrategia, decía que nos dedicamos efectivamente a la gestión de la energía y no nos dedicamos, por tanto, a proveer productos o equipos para la producción de energía ni para el consumo de la energía, no fabricamos bombillas o no fabricamos calderas, no nos centramos exclusivamente entre bornes del generador y bornes del enchufe, porque precisamente ese es el espíritu de la compañía, gestionar todo el tránsito de la energía desde su generación a su consumo de la mejor y más eficiente manera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero, proviendo productos eficientes y productivos. Hemos hablado durante la mañana de que la eficiencia energética no es exclusivamente el ahorro, es conseguir disponibilidad, es conseguir fiabilidad de esa energía y, por supuesto, que sea barata, que consiga ahorros, que sea fiable, que sea segura para las personas y para los sistemas y, bueno, evidentemente que sea cada vez más verde incorporando tecnologías que permitan reducir, como apuntábamos al principio de la presentación, la emisión de CO2. Pero no solo con productos, y aquí pretendo reflejar en esta parte de la presentación todos los ámbitos de productos en los que podemos agrupar los consumos eléctricos, sino, de manera muy importante, trabajando en la integración de esos productos en unos sistemas que trabajen de forma conjunta para conseguir realmente la eficiencia del sistema. No hablamos exclusivamente de que los productos per se, variadores de velocidad o baterías de condensadores, nos aporten reducciones de consumos puntuales en sus distintos usos, sino que conjuntamente esos distintos productos trabajen de forma consensuada, conjunta, para mejorar la eficiencia conjunta. ¿Cómo lo hacemos? Bien, para cada uno de los segmentos en los que Schneider Electric provee equipos, provee soluciones, que son los que pretendemos reflejar abajo, sistemas de distribución de energía, oil and gas, o data centers y hospitales, o food and beverage, para cada uno de esos segmentos en los distintos dominios en los que proveemos equipos y soluciones, lo que hacemos es integrar toda la gestión de esos equipos en una visión vertical, desde productos hasta sistemas y desde sistemas hasta elementos de gestión. ¿Para qué? Para poder proveer de la información necesaria, no solamente al operador de la máquina, no solamente al director de la planta, sino a la misma dirección de la compañía que le permita tomar decisiones desde un punto de vista de eficiencia, desde un punto de vista de orientación estratégica, las decisiones necesarias, las decisiones adecuadas, en función de la información que el sistema le provee. Para implementar esto, necesitamos llevar, porque hablamos de sostenibilidad energética, la visibilidad de esa energía a todos los niveles de la compañía. Necesitamos implementar dentro de esa visibilidad también la seguridad, la seguridad de los equipos y también la seguridad intrínseca de los sistemas y, como tercer punto y muy importante, hacerlo de forma abierta, para poder incorporar las distintas plataformas, para poder no centrarnos en las soluciones propias de nuestra compañía, sino poder integrar las necesidades reales de los clientes. Y aquí quiero hacer mención a nosotros, como apuntaba al principio, somos el resultado de la integración de muchas compañías, a lo largo, especialmente, compañías tecnológicas desde primeros del siglo XXI y, cuando hemos querido ofrecer realmente una gestión integrada de la energía, nos hemos encontrado con las dificultades propias de los protocolos, de los sistemas, sistemas que vienen de distintos dominios, pues el industrial, el residencial o el de gestión de edificio y que se hace muy difícil integrarlos para una gestión conjunta. Desde hace cuatro años, Schneider Electric, con esta plataforma que denominamos EcoStruxure, que no es una plataforma en absoluto cerrada, sino todo lo contrario, pretendemos realmente establecer protocolos web que nos permiten la integración de las distintas soluciones para los distintos dominios y realmente proveer una integración de la información en cada uno de esos sistemas para gestionarlos de forma conjunta. La misma línea que apuntaban antes el modelo de datos único que comentaba la persona de CLH, nosotros lo llevamos a todo el ámbito de la gestión energética, integrando, como decía, mediante tecnología web los distintos subsistemas. Ese modelo, como vemos aquí, pues integra desde la parte de operación de planta a la parte de gestión de unidad y a la planificación sostenible de la compañía. Por otro lado, no solamente nos enfocamos en el sector de consumo, sino también en el sector de distribución de energía. Esto nos hace que el EcoStruxure que veíamos ahora está en la parte de demanda, una demanda inteligente, pero también trabajamos en las soluciones de smarter supply o de suministro inteligente para la gestión de las smart grids, las bien conocidas como smart grids, para integrar el consumo y la generación y la distribución con esa gestión de la demanda que se va haciendo necesaria con la incorporación de todos los elementos de generación distribuida, con todos los elementos de generación renovable que, como se ha venido comentando durante la mesa primera de esta mañana, hace más difícil o más complejo la gestión de una red en tiempo real con un producto tan perecedero. Por ello, decía que nuestras soluciones también aportan una solución para el smart grids. Y todo ello, en el otro y tercer y último dominio que voy a contarles, se integra también con el smart city. En las ciudades es donde se prevé que vaya a incrementarse el 75 al 80% del incremento de demanda energética en los próximos años y es un entorno donde tenemos que aplicar tanto la gestión de la demanda de la que hablábamos antes como la gestión de la distribución para conseguir un conjunto sostenible que permita realmente reducir esa generación de CO2 que al final es el objetivo primigenio que nos habíamos planteado. Todo ello, como no puede ser de otra manera, con la innovación formando parte del ecosistema. Esta innovación con unas alianzas con más de 50 compañías líderes en sus segmentos y ahí aparecen unas de las más nombradas o conocidas para el dominio público como son IBM para la gestión de grandes e ingentes cantidades de datos, como es Cisco para aliarnos en la estructura de comunicación que permita dar soporte a esa gestión de datos, como es SAP puesto que todos estos sistemas cuando llegamos a la parte realmente de los ERPs de gestión de la compañía, SAP es uno de los actores más importantes, como es Microsoft para la integración, para el desarrollo de plataformas que permitan realmente, como apuntaba antes, integrar los distintos dominios. Todo esto son acuerdos dentro de Ecostructure que tenemos desarrollando con estas compañías para hacer una realidad esa integración de los distintos dominios y la gestión integral energética de las compañías. Liderando también, como no puede ser de otra manera, proyectos internacionales con otras compañías, en algunos casos instituciones, en otros clientes, como es el Homes, donde se han invertido más de 80 millones de euros entre 2008 y 2012 para conseguir o para tratar de encontrar soluciones que reduzcan hasta un 20% el consumo de las viviendas en el dominio residencial, o el Minalogic, que desarrolla oportunidades, ayuda a empresas, startups, en el ámbito de la nanotecnología, o el Smart Electricity, distintos proyectos en toda Europa, en Estados Unidos y China, en el ámbito de las Smart Grids. Como no, también desarrollando la estandarización, estandarización que al final es la que nos permite trabajar de forma transversal con esos otros actores, que permite ampliar el ámbito de la gestión de la energía en las soluciones que proveemos, y esa estandarización dentro de Zigbee, IEC o NEMA. Zigbee es un protocolo muy interesante para las aplicaciones residenciales, puesto que es muy verde, no necesita de baterías, no necesita de cableado, porque es wireless, y es uno de los protocolos que en el ámbito residencial mejor desarrollo está teniendo, y promoviendo también, como apuntaba antes, startups que lleven a la realidad esas ideas de innovación que detectamos y que desarrollamos en I+.D. desde Schneider Electric, con esos 11.000 ingenieros de I+.D. que apuntamos en la transparencia con más de 70 ubicaciones de tecnología en más de 22 países. Bien, y además, por supuesto, nosotros hacemos también nuestra aportación sostenible a la gestión de la energía, porque no solo lo proveemos como soluciones para nuestros clientes, sino lo implementamos en nuestras propias instalaciones. Además de desarrollar esos negocios de eficiencia energética renovable, vehículos eléctricos o Smart Cities, somos una compañía que trabaja de forma muy intensa en el desarrollo de sostenibilidad energética también, en la parte de dar acceso a la energía. Tenemos un plan corporativo que se denomina Big Bob, que es Business and Innovation para las personas, para el people in the base of pyramid, es decir, a las personas poco favorecidas. Con ese programa pretendemos dar acceso a la energía, pero no solamente dar acceso a la energía, sino implementar las estructuras para que ese acceso sea sostenible. Estamos durante los últimos tres años, cuatro años, con este último, hemos dado acceso a un millón de personas a la energía y hemos formado cerca de mil profesionales para que sigan en esos ámbitos donde nosotros hemos desarrollado los proyectos, desarrollando la capacidad de desplegar las redes energéticas. Y bueno, trabajando obviamente en el entorno de la protección del medio ambiente, con un compromiso social y con unas éticas y responsabilidad que se concretan en un indicador que forma parte de un indicador clave de la compañía, donde nos medimos la performance de la sostenibilidad, las mejoras de sostenibilidad, como parte del programa de empresa del grupo. Todo ello, al final, lo que nos da es la mejor satisfacción que son las recompensas o el reconocimiento por parte tanto del mercado como de las instituciones, una serie de referencias en índices de mercado, referencias éticas, la última de la cual se produjo la semana pasada, se anunció en el Foro Mundial de Davos, que por segundo año consecutivo somos parte de las 100 empresas verdes que edita o que publica el foro de Corporate Nights, la posición decimotercera. Por mi parte, nada más. Luego, en la parte posterior de la mesa redonda, podemos hablar de otros proyectos, de referencias de proyectos que hemos realizado, como el de HOMS que apuntaba antes, con esas soluciones, o proyectos realizados en España de desarrollo de soluciones para la gestión de la energía, smart cities, etc. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Aplausos